Fue una falla de mi compañero, no me agarró justo a tiempo. Nunca habíamos ensayado con mangas, entonces, bueno, ahí no hubo buen agarre. Me di muy duro en la cabeza. Tanto fue así que cuando caí al piso se me salieron las lágrimas, no sabía ni si gritar, me acordé de mi mamá. No, no fue pues tan grave, fue más como la impresión de la caída, pues afortunadamente no le pasó nada más. Casi lo mato porque es que me dolió muchísimo y él sabe que fue una falla, él no me estaba dando la mano como era. No, no considero que sea una falta grave mía. La perfección es una cuestión que a veces no cabe dentro de las cosas. Claro que me molestó porque un golpecito en la cabeza me puede poner muy mal. Son de los vuelos, este es el son de los vuelos Son de los vuelos, este es el son de los vuelos Son de los vuelos, este es el son de los vuelos Son de los vuelos, este es el son de los vuelos Son de los vuelos, este es el son de los vuelos Son de los vuelos, este es el son de los vuelos Son de los vuelos